Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí, violetera La primavera ha venido, yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofreces es como una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana, princesa Violeta de España Tú en tierra extraña Vives para el recuerdo de aquel amor Yo tuve un ruiseñor que llego a suspirar ¿Para qué quiero amor? Si nadie me va a amar Ramito de violetas Que luzca en el ojal Me siento emperador De violeta imperial Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violetera Cómprame usted mis violetas Que son las primeras Van a traerle la suerte Su suerte es mi flor Vuelve a tu rincón de la alambra Vuelve a tu rincón de la alambra ¿Dónde copia la luna tus cambras? 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 De amor De amor En los hielos de tu rincón de tu rincón de la alambra De amor Escuché la triste queja De amor Que sonó en mi corazón Diciéndome así Con su dulce canción Dona Amapola Lindísima Amapola Será siempre mi alma Doria sola Yo te quiero Amada niña mía Igual te ama la flor La luz del día Amapola, lindísima Amapola, no seas tan grata, amame, Amapola, Amapola, cómo puedes vivir tan sola. Amapola, lindísima Amapola.